Sí, hay un tema que quedó pendiente, pero se planteó que va a haber una reunión de comisión el 21, la próxima semana, el miércoles, para tratar un pedido, un anteproyecto de resolución que tiene como objetivo que los concejales expresen en contra de la transferencia del servicio alimentario, que es una iniciativa que está teniendo María Eugenia Vidal, que comienza con una especie de prueba piloto en 12 distritos y que nosotros lo rechazamos, lo rechazamos porque históricamente nuestro sindicato, la CETERA, el SUTEBA, la CTA rechaza las iniciativas de municipalización, porque sabemos que hay distritos que no tienen recursos y otros que sí, y cuando se transfieran los municipios queda bajo su responsabilidad cuestiones que son del área de la responsabilidad provincial o de la responsabilidad nacional. Y sabemos que después de las transferencias a los municipios, existen las transferencias a las comunidades. Esto ya se produjo, se produjo en Chile, en Argentina se quiso implementar en los 90, en ese momento, sobre finales de los 90, fue Andrés Arregui con quien nos reunimos, planteando el tema de que no queríamos la municipalización, él se comprometió rechazándola, y ahora volvemos con este proyecto de Vidal, que tiene que ver con justamente eso, transferir la responsabilidad, no solamente el problema que significa el servicio alimentario, a los municipios. Entonces nosotros entendemos que es importante la expresión del Consejo Liberante y también que en este contexto es necesario construir mejores correlaciones de fuerza para oponerse a las políticas que quiere implementar Vidal en la provincia de Buenos Aires, por eso hicimos una presentación como mesa político sindical, CTA-CGT, porque entendíamos que el compromiso de rechazar la transferencia del servicio alimentario que afecta a los pibes de todas las escuelas públicas de los distritos, es un compromiso que debíamos asumir colectivamente. Bueno, intentamos durante unos 10 días poder avanzar en que lo traten en comisión, hoy queríamos que lo trataran sobre tablas, esto no ocurrió, pero sí se asumió públicamente un compromiso de constituir la comisión el 21 y tratarlo finalmente el día 28, que es la última sesión. Y los consejeros escolares rechazaron como rechazamos nosotros, se dieron cuenta por suerte del problema que trae la municipalización, todo esto que te decía Mariana, y no solo los consejeros escolares, sino también hoy tuvimos reunión de OEGD y todos los participantes de la OEGD también manifestaron en contra de esta municipalización del servicio alimentario. Si bien son distritos pilotos, hoy en la OEGD nos enteramos que posiblemente la semana que viene ya se estén incluyendo más distritos, o sea que nosotros tenemos que hacerlo rápidamente a esto, era lo que les queríamos explicar a los señores concejales, o sea, 15 días parece muy poco tiempo, pero para algunas cosas es muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, creo que no dimensionan esto, esto que estaba explicando Mariana, es el gesto de que nosotros permitimos un avance, y no podemos permitir ningún avance a este gobierno en este momento. Pablo, también hay un proyecto para armonizar, así se dice, el IPS con ANSES. Sí, es un proyecto que vuelve ahora en este tiempo, un proyecto del año, en los 90 también se quiso hacer, donde las provincias perdieron 11 cajas que pasaron de las provincias al ANSES, y bueno, justamente ahora vienen de vuelta con este tipo de proyectos que tienen contra un sistema previsional que en América Latina es total y es un sistema solidario, que tiene sustentabilidad, y bueno, quieren transferir lo que es nuestra caja, el IPS, al ANSES. La armonización sería tener la edad y los porcentajes de cobro de nuestros jubilados como tiene el ANSES. El ANSES no tiene movilidad, que es uno de los puntos más sensibles, porque el IPS automáticamente cuando ganamos una paritaria, los compañeros jubilados lo cobran. El ANSES no tiene movilidad, eso es muy preocupante, y también la suba de la edad, que también los compañeros en este momento en el IPS, por lo menos los docentes, la jubilación es a los 50 años y el ANSES es a los 60. Así que es muy preocupante en este sentido y bueno, no lo vamos a permitir porque es un nuevo avance que nosotros resistimos en la década del 90 y no lo vamos a permitir. Por eso la presentación de esta resolución para que se exprese el Consejo Deliberante de Moreno en contra de la armonización, que es defender nuestras cajas.